Y allí adoraré al Dios que me amó Yo adoraré al Dios que me da vida Que me comprende sin ninguna explicación Espíritu, Espíritu, desciende como fuego Como en Pentecostés Y lléname de nuevo Espíritu, Espíritu Y lléname de nuevo Yo navegaré en el río de tu Espíritu Y allí adoraré al Dios que me amó Yo adoraré al Dios que me da vida Que me comprende sin ninguna explicación Espíritu, Espíritu 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 Espíritu